Para quienes creían que habían desaparecido del mapa, déjenme decirles que no. Los hutíes continúan haciéndole frente a los invasores en el Mar Rojo. Tenga la bandera que tenga, los rebeldes yemeníes no se acobardan y siguen adelante en su misión. Esta vez le tocó sufrir al Reino Unido, que vio como un petrolero de su país fue hundido tras un feroz ataque y los hutíes. Cabe resaltar que este ataque no es simple azar, sino que tiene que ver con un conflicto que se ha estado suscitando en el Mar Rojo entre este grupo y los aliados de Israel, Occidente, que cada vez que se atreven a pasar por ahí, no hace más que irse por donde llegaron. Claro, si es que no se hunden en el mar junto a sus millonarios buques. Para esto tenemos un informe que me estimaba Lorenzo. ...que asumieron la autoría del mismo. Los buques MB Maisha y MB Andromeda Star fueron blanco de la acción ocurrida en el Mar Rojo, al sureste del puerto yemení de Moca, dando de baja las unidades dedicadas al transporte de hidrocarburos. La Agencia de Seguridad de las Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó que se produjo una explosión en las inmediaciones de los buques con la tripulación a bordo y posteriormente hubo un segundo ataque con misiles causando daños irreversibles en las embarcaciones. En esta oportunidad fueron lanzados una serie de misiles balísticos antibuque desde áreas de Yemen controladas por los UTIES en las proximidades del MB Maisha, un buque con bandera de Antigua Barbuda, operado por Liberia, y el MB Andromeda Star, un buque de propiedad del Reino Unido con bandera panameña, operado por Shea Cheles. Así lo informó el ejército estadounidense a través de su comando central, en cuyo comunicado se agregó que en el caso del MB Andromeda Star le fueron ocasionados daños graves, impidiendo que continuara con su itinerario. Por su parte, la Marina Real Británica informó que el barco comercial sufrió dos ataques mientras transitaba por aguas del Mar Rojo y que no se reportaron heridos ni daños adicionales por parte de barcos estadounidenses de la coalición O Comerciales. Previamente, la firma británica de seguridad marítima Ambray había precisado que se habían producido tres lanzamientos de misiles frente al puerto de Moca, y que un petrolero con bandera de Panamá era el buque más cercano. Los UTIES se atribuyeron el ataque a través de su agencia de noticias Saba, donde los describieron como un triunfo para el oprimido pueblo palestino y en represalia a la agresión estadounidense británica contra nuestro país. Ok, estas palabras dadas por los UTIES son, para Occidente, nuevamente, porque he visto muchos comentarios que me dicen que no, que Occidente somos todos, yo digo, cuando digo Occidente me refiero a las potencias occidentales. Ok, es un grave mensaje para ellos, porque un grupo rebelde, y esto siempre me ha causado mucha extrañeza, de hecho, tal vez soy muy inocente yo, pero que un grupo rebelde le haga tanto frente a países que pueda derribar buques, petroleros, en fin, es algo, creo que habla muy bien de los UTIES, de esta resistencia yemení, y habla muy mal de Occidente. Claramente, no es para quitarle mérito, ni para quitarle desmérito a Occidente también, pero claramente, digamos, que es algo que marca mucho la pauta en el Mar Rojo. Mar Rojo, un punto muy importante del comercio mundial, pasa aproximadamente el 15% de todo el comercio mundial, está pasando ahí, entonces es un sector clave, muy clave. Entonces, que este grupo rebelde pueda terminar con estos buques, con este buque del Reino Unido británico, realmente marca la pauta de que siempre, o y tal vez ya no, pero están, siempre estuvieron subestimando la fuerza UTI, y los UTIES siguen ahí, claramente, como digo, no han desaparecido, simplemente no es porque no compartan noticias en los medios tradicionales, no es que no estén presentes, están presentes y más que nunca, de hecho. Y el Reino Unido, Estados Unidos, que bueno, ahora no le ha tocado, pero le tocará lo más probable y ya le ha tocado antes, saben que sufren en el Mar Rojo, y claramente todo esto es para echarlos de, tanto de Yemen, tanto del Mar Rojo, de Palestina, donde están ahí cometiendo barbaridades. Entonces, realmente, no sé bien el punto que quiere llegar Occidente. Realmente creen que lo pueden vencer, y si lo pueden hacer, ¿por qué no lo hacen? Claro, dirían que no, que están esperando el momento perfecto y todo, pero mientras tanto esperan al momento perfecto, están que acaban con buques y buques y buques, y claro, no va a salir uno a decirme, no va a demorarse mucho a salir uno a decirme, no, tenía bandera panameña. Claro, ¿qué tiene que ver Panamá acá? Pregunto yo. Esto es cuando pasan con banderas de las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, en fin, todo lo que ustedes se imaginen, ¿no? Claro, claramente, no van a ser tontos y decir, aquí estoy yo los británicos, ¿no? Ven, denme un balazo, denme un ataque. Bueno, aún así los descubren y aún así terminan con estos buques. Entonces, no seamos inocentes, o no quieran hacerse los inocentes ustedes, creyendo de que no tiene nada que ver el Reino Unido porque según tienen bandera panameña, eso demuestra aún más la cobardía de utilizar otras banderas, de estos barcos fantasmas, ¿no? Recordemos, y que no quieran jugar con esa inteligencia. Tontos no somos, ni yo ni los que nos están escuchando, por favor. Bueno, sigamos con información de Simón Lorenzo. La defensa aérea derribaron un vehículo aéreo no tripulado estadounidense MQ-9 en el espacio aéreo de la provincia de Saada, mientras llevaba a cabo misiones hostiles. Los insurgentes que controlan la capital yemení, Sana'a y otras zonas del norte y el oeste del país desde el 2015 han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva en la franja de Gaza, al tiempo que han amenazado con atacar buques estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos contra Yemen. Este nuevo ataque se produjo en pleno repunte de los asaltos hutíes en los últimos días, en su campaña de varios meses por la guerra de Israel contra Hamas en la franja de Gaza, como una forma de oponerse al conflicto y pedir un alto al fuego. El vocero militar de los hutíes, el general de brigada Yag-Yah Zareh, reivindicó la acción perpetrada contra los buques y el dron, afirmando, el MB Andromeda Start, fue alcanzado directamente mientras que el MB Masha estaba cerca en el momento del asalto, ocurrido cerca del estrecho de Bab el Mandev, que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén. Desde noviembre pasado, los hutíes han lanzado más de 50 ataques contra la navegación, incautaron un buque, hundieron otro, de acuerdo con la Administración Marítima de Estados Unidos. Las operaciones de los rebeldes se han reducido en las últimas semanas, luego de una campaña aérea encabezada por las fuerzas de Estados Unidos en Yemen y por la reducción del tráfico marítimo en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, debido a la amenaza. Las autoridades estadounidenses han especulado con la posibilidad de que se estén quedando sin armas, como consecuencia de la ofensiva en su contra y del constante lanzamiento de drones y misiles en los últimos meses. Bien, no son informaciones solamente que encontramos en medios, digamos, enfocados a, o ligados a los hutíes. Aquí se señaló en el informe, agradezco al redactor que lo hizo, nuevamente. No es que solamente lo dicen estos medios, sino que lo dicen medios oficiales estadounidenses. Entonces los estadounidenses ya no saben con qué callar, ya no saben con qué mentir, decirnos no, estamos que les ganamos y todo. No, no están ganando y ellos mismos lo saben y ellos mismos lo dicen prácticamente. Se mencionaba que el turno de Estados Unidos llegaría nuevamente, porque no es que no haya sufrido una remetida hutí, sino que ya lo está sufriendo y claro, en este punto, Estados Unidos es el principal afectado, pero no es el primero, no será el último, claramente, y no es el único. Entonces, Estados Unidos también está perdiendo. El drone este que se comentó lo está perdiendo, claramente. Entonces, sea por mar, sea por tierra, por aire, están perdiendo ante una fuerza rebelde que nuevamente aquí se destaca el poderío militar, se destaca claramente, no es fácil, un país, la fuerza de un país, y una fuerza rebelde simplemente, claramente. Y nuevamente, no salen a decir que no, que no le ve, que no está dando todo su poder ante los hutíes y tal, pero claro, mientras no hacen eso, mientras están sobrando, según dicen ustedes, hay que pierde buques, hay que pierde petroleros, hay que pierde millones de dólares en, tal vez, probablemente, la zona más importante de comercio marítimo. Así que no es poca cosa, no nos quieran vender cosas que no son, simplemente hay que aceptar la realidad. Y si dicen que tienen ese poder, que lo demuestren, que hasta ahora nada de nada, simplemente, nada de nada. Y bueno, vayamos con unos comentarios que nos han dejado ustedes acerca de este informe. A ver, tenemos aquí a María que nos dice, ahora sí que los Estados Unidos y su amigo Reino Unido encontraron en los hutíes las hornas de sus zapatos, las piedras, digamos, no claramente, es una piedra, una piedrita, que se te meten cuando estás caminando por la calle, pero que este solamente era una piedrita, era una roca, ¿no? Y ahora esa roca es un ladrillo, quién sabe, eso sigue creciendo, ¿no? O sea, los hutíes se siguen envalentoando también, porque el factor aquí anímico juega, y juega mucho, claramente. Están haciendo que Estados Unidos y Reino Unido no sepan qué hacer, prácticamente. No saben qué hacer. Y eso está pasando factura, y mientras más piensan, mientras más se deciden, más pierden. Y eso es algo claro. Seguimos con Azucena, que nos comenta, a los débiles hay que temerles. Cuando se llenan de valor y coraje, dejan de ser humillados por los poderosos. Esto es prueba de ello. Solo los pueblos salvan a los pueblos. Viva la libertad, abajo la opresión. Gracias por el comentario y comparto lo que comentas. Justo lo mencionaba. Cuando ya no hay nada que perder, cuando ya se perdió todo, como sucede en Palestina, en Yemen, en Siria, en Irán en su momento, por ejemplo, realmente es eso, ¿no? Ya no hay nada que perder, ya qué más da. Vamos, o sea, es el sentido del espíritu, el sentido de resistencia, ¿no? De negarse a ser sometidos. Y eso es algo que realmente, sea la posición que sea, realmente creo que hay que valorarse mucho. Las fuerzas rebeldes, hay que valorar mucho ese espíritu que existe. Nuevamente, y lo quiero recalcar mucho aquí, que un grupo rebelde se enfrente a dos países, digamos, de uno de los mejores armados del mundo, es algo que claramente es de denotar. Porque mientras los UTIs derriban un petrolero, claro, también Estados Unidos puede derribar un dron y todo eso, pero el daño no es equivalente. Lo que hacen los UTIs diría que es por tres, si quieres, ¿no? Debido a los recursos limitados que existen, claramente, en Estados Unidos lo que hace es simplemente pequeñísimas victorias, pequeñísimas, si es que son victorias, que realmente no hacen más que seguir en esa mentira que nos quieren hacer creer. Digamos con Ana, comenta, Los pueblos encadenados tienen que unirse, será la única forma de ser libres. Unidos seremos periosos, viva Asia, África, Latinoamérica. Y sí, claramente, cuando ya se siente que se ha perdido todo, cuando ya no hay nada más que perder, realmente ahí es donde se muestra aún más esa valentía. Y es algo que hay que resaltar muchísimo de estos grupos UTIs, de toda la resistencia, como señala Asia, África, Latinoamérica, todos han luchado, algunos lo han logrado por salir de este yugo imperialista que claramente Estados Unidos lo lidera, pero no es el único. El Reino Unido aquí lo que ha sufrido. Lo que ha sufrido es muchísimo. Un último comentario. Miki nos comenta, si nos puede ayudar por favor, Lorenzo, no se ríe, dice, comercio mundial, solo pasa por ahí el 15% del comercio mundial, pero dices que afecta a todo el mundo. Justo eso es algo que yo quiero resaltar. El tema de decir que debatamos. Esto es un debate y claramente vamos a responderle y realmente en ningún momento molesta. Si alguno tiene algo contrario, dígalo y nosotros lo respondemos. A ver, aquí el punto dice que es por ahí el 15% del comercio mundial. Es algo que, claro, parecerá ínfimo, pero ¿lo es realmente? ¿Lo es? Recordemos que en 2021 pasó esto del canal de Suez, ¿cierto? Que un buque se atascó y por cinco días, no recuerdo, el comercio en esa zona estuvo paralizado, en Egipto, claramente. Las pérdidas fueron millonarias, se hablaron de sanciones a los causantes de esto, de este error que detuvo el comercio mundial. Fue un caos realmente económico, los productos a los países no llegaban, subieron precios en un punto, claramente. Ahora, con todo este caos que se armó, yo le pregunto a Miki, ¿cuánto crees tú que tiene de porcentaje del comercio mundial el canal de Suez? 12%. O sea, menos que el más rojo. Entonces, claro, tres ponentes de diferencia y todo, pero si así el mundo se detuvo por el canal de Suez, que es 12% del comercio mundial, imagínate con el más rojo que es 15. Entonces, no nos veamos en el sentido de desmerecer varias cosas, de quitarle el sentido. No es solo 15%, es 15%. Es básicamente eso. Los datos, a veces, si uno no escucha 60, 50, 70%, claro, no dice nada, pero en un mundo, digamos, tan globalizado, donde cada punto está bien conectado, cada punto es importante, 15% es muchísimo, es muchísimo. Entonces, no querramos darle por el lado, digamos, que le conviene a Occidente. No es solo el 15%, es el 15%. Pero bueno, en los comentarios, yo los invito a que ustedes puedan seguir comentando, sea a favor o en contra, y yo les voy a responder a mis compañeros. Yo me favorizo Torres, ese ha sido un nuevo informe para prensa alternativa, los invito nuevamente a comentar, a debatir con respeto, a darle like, a suscribirse. Conmigo será hasta en otra ocasión.